Accidente con resultado de muerte y medidas de control. Mutual de seguridad. Cámara chilena de la construcción. Antecedentes del trabajador afectado. Héctor Panquilef Ochoa, 22 años. RIGER, constructora Río Mapocho Limitada. Circunstancias del accidente. Fecha, primavera 2013. Hora, 9.15 horas. Horas trabajadas en el momento del accidente, una hora. Actividad, colocación de cajones prefabricados de hormigón. Lugar del accidente, región metropolitana. En un sector rural de la región metropolitana, se realizan faenas de colocación de cajones prefabricados de hormigón para la construcción de la bocatoma de una central hidroeléctrica. El procedimiento se lleva a cabo por medio de una grúa hidráulica todoterreno, cuyo operador es asistido en sus labores por Héctor Panquilef Ochoa, trabajador en el puesto de RIGER posicionado unos metros delante de la máquina. Apenas iniciadas las maniobras de izaje de uno de los cajones de hormigón, Panquilef Ochoa advierte que la grúa podría tener dificultades para mover de manera segura la pesada carga, por lo que le hace una seña al operador para que detenga un momento la faena. Hecho aquello y constatando la inexistencia de vientos entre los elementos de apoyo al izaje, el trabajador decide ayudar con el traslado de la carga sosteniéndola de la cadena de sujeción. Una vez que tiene la cadena bien firme, le da el vamos al operador de la grúa y éste procede a reanudar la faena. Ninguno de los dos trabajadores se da cuenta que al levantar la carga, el extremo superior de la pluma se acerca a muy corta distancia de una línea de alta tensión existente en el lugar, de modo que continúan llevando a cabo la tarea sin la menor aprehensión hasta que repentinamente, debido a la proximidad entre la línea y la pluma de la grúa, se produce un arco eléctrico y, casi al instante, Panquilef Ochoa recibe una fuerte descarga de energía a través de la cadena de sujeción. Por desgracia, víctima de las graves lesiones sufridas a causa del golpe eléctrico, el trabajador fallece en el lugar en forma instantánea. ¿Por qué ocurrió este accidente? Entre las causas que pueden generar un accidente de este tipo, podemos señalar la no detección de elementos presentes en el entorno que pueden afectar las operaciones del equipo de izaje, la trasgresión del límite de distancia segura respecto de líneas eléctricas, ya sean de baja, media o alta tensión, la inexistencia o no aplicación de un procedimiento de trabajo estandarizado, la ausencia de planificación de los trayectos de desplazamiento de la carga suspendida, la falta de control en la aplicación del procedimiento de trabajo, la escasa competencia del personal, tanto para la operación de equipos como para la ejecución y supervisión de las medidas preventivas requeridas, la no utilización de vientos para direccionar el trayecto de la carga suspendida o el uso de vientos fabricados con materiales conductores. ¿Qué medidas de control se pueden aplicar para evitar la ocurrencia de un accidente similar? En primer lugar, se debe capacitar a todos los trabajadores que participan de forma directa o indirecta en faenas de izaje de cargas, particularmente en lo que dice relación con las medidas preventivas para evitar accidentes. También se debe capacitar a todos los profesionales y supervisores a objeto de que puedan llevar a cabo controles operativos oportunos y eficientes. Previo al inicio de las faenas, la organización deberá contar con un procedimiento de trabajo que aborde los peligros asociados al traslado de carga suspendida, poniendo especial énfasis en las distancias de seguridad requeridas en presencia de líneas eléctricas aéreas. Respecto de lo anterior, un elemento preventivo fundamental será la planificación de los movimientos de la grúa. Esto debe hacerse en consideración a la capacidad operativa del equipo, el peso de la carga, las distancias de izaje y los elementos del entorno. Durante la operación, deberá existir una permanente coordinación entre faenas que se realicen en paralelo, a fin de reducir el riesgo colateral entre ellas. En caso de que se activen las alarmas o alertas de los dispositivos de seguridad del equipo, limitadores de carga, limitadores de velocidad, etc., éstas deben ser rigurosamente respetadas. Si se opta por el uso de vientos para direccionar la trayectoria de la carga durante los izajes, dichos elementos deben estar confeccionados únicamente con materiales que no conduzcan la electricidad. Por último, los equipos de izaje y sus componentes deben someterse a mantenciones preventivas y correctivas periódicas de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. Mutual de Seguridad, Cámara Chilena de la Construcción. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile.